Hola chicos, bienvenidos a otro video de Southwary Cards. Yo soy Victor y bueno, en el video de esta semana les voy a contar de mi experiencia utilizando notebooks para controlar las áreas. Pero antes, un saludo a Álvaro que nos compartió una foto de ese acuario en Facebook. Ya saben que ahí pueden publicar sus fotos para que salgan aquí. Pero ya, retomando el video, decidí utilizar este producto porque he escuchado muchas cosas sobre él, tanto buenas como malas. Entonces quería saber cuáles eran más ciertas. Todo empezó en diciembre, cuando me fui dos semanas de viaje y tuve que dejar encargado mi acuario. Cuando volví, así fue como lo encontré, lleno de alga. Lo primero que pensé al verlo así fue, sobrealimentaron a los peces y los nutrientes se elevaron. Entonces me puse a revisar parámetros al día siguiente y las concentraciones que obtuve de nitratos y fosfatos no eran lo que yo esperaba, o al menos no tan elevadas para haber hecho todo ese caos. Los nitratos estaban en 10 ppm y los fosfatos en 0 ppm. A mi consideración, una concentración de 5 a 10 ppm de nitratos es perfecta para corales blandos, LPS y algunos SPS, y 0 ppm de fosfatos es lo que todos queremos. Pero para mi acuario no era el caso. Todo esto fue el 8 de enero. Empecé haciendo algunas modificaciones para lograr controlar las algas sin la necesidad de comprar algún producto u otro filtro. Lo primero fue la iluminación. De un fotoperiodo de 8 horas lo reduje a 6 horas. También reduje la intensidad de todos los leds en un 10% y además la intensidad de los leds rojos en un 50%, porque son los que promueven un mayor crecimiento de alga. Aunado a esto, contiene con mis cambios de agua de un 20% cada 4 semanas, sifoneando la mayor cantidad de cianobacteria posible y algas, y cada semana la respectiva limpieza del skimmer y calcetín. Todo esto lo hice por 2 meses, sin conseguir ningún resultado. Y mientras seguía viendo que mi acuario no mejoraba, probar Nopox era más tentador, porque anteriormente ya había escuchado que hace maravillas reduciendo los nitratos y fosfatos, pero yo solo tenía que preocuparme por reducir los nitratos. El 12 de marzo, un poco más de 2 meses después de estar haciendo los cambios de agua y limpieza semanales y sin conseguir ningún resultado, me llegó por Mercado Libre el Nopox, y ese mismo día lo empecé a editar, 3.5 ml diarios, era lo que requería mi acuario. El plan era el siguiente, antes de comenzar a usarlo, le pregunté a amigos cercanos y también seguidores de mi canal cuál había sido su experiencia utilizando el producto, y la mayoría decían que bueno, que efectivamente, mientras utilizaban Nopox, los nitratos y fosfatos bajaron, pero que al momento de dejar de editarlo, volvían a subir los nitratos y fosfatos, como si el acuario se volviera dependiente de esa fuente de carbono para reducir nutrientes. Entonces, como les había dicho, el plan era empezar a editar de acuerdo a las instrucciones de Nopox, y una vez que las concentraciones de nitratos llegaran a un nivel más bajo, entre 1 y 3 ppm, lo iba a seguir editando por 4 semanas más, pero cada semana reducir la dosis para que al final de la cuarta semana estuviera editando ya 0 ml de Nopox, y de esta forma ver si aún el acuario seguía dependiendo del producto o no. Mientras lo estuve editando, a las dos semanas o menos, empecé a ver que la coloración de las algas de verde vivo había pasado a verde pálido, y eso es un indicio muy bueno, porque significa que le están faltando algo a las algas y están empezando a morirse. Estaba muy emocionado, por fin estaba notando un progreso. Y luego hice otro viaje de 5 días y ya se imaginan que volvió a suceder. Esta vez no sobrealimentaron el acuario, sino lo sobredosificaron. En lugar de que la editaran 3.5 ml diarios, le editaron 35 ml, fue casi un cuarto de la botella de Nopox. Cuando llegué, así encontré el tanque, esto fue el primero de abril, con el agua blancosa. Se me hizo raro, pero en ese momento yo aún no sabía que lo habían sobredosificado, entonces suponía que era parte del proceso de Nopox. Al día siguiente el agua sigue igual, entonces decidí checar parámetros, y los nitratos ya estaban en 0 ppm. Por un lado, era bueno, porque efectivamente el Nopox había reducido los nitratos, pero no entendía el agua blancosa. No encajaba, parecía bacteria muerta. Hasta que pregunté cuántos mililitros le habían editado mientras yo no estaba. Quería ver la cantidad que le habían puesto con la tapa medidora que les dejé, y fue entonces que vi que en lugar de que la editaran 3.5 ml, fueron 35 ml. Ahora el agua blancosa tenía sentido. De alguna manera, el exceso de carbono había chocado o crashado el tanque, y parte del filtro biológico había muerto, y estaba flotando ahí en el agua. Estaba muy preocupado y enojado, porque el video de Nopox estaba arruinado, o al menos no iba a ser como yo quería. Y por el lado del acuario los peces se veían bastante bien, los corales estaban muy cerrados, y de hecho el zarco desprendió parte del tronco. Era nuevamente el coral más afectado. El skimmer estaba como loco sacando agua con un tono muy claro, y cada día tenía que vaciar la copa, cuando por lo general se llenaba en 5 o 7 días. Un poco desanimado, y además que no había mucho que hacer, dejé que la cuerda se recuperara solo. Claramente suspendí el Nopox, continué limpiando mi calcetín cada semana y el skimmer diario. Un poco más de 4 semanas después, así es como luce el tanque. Los corales los veo mucho mejor que antes, la coloración creatin es más viva. Incluso a esta montípera le salieron casi 3 nuevas ramificaciones, es increíble. Los nitratos están en 2 ppm, mejor que nunca. La cienobacteria casi desapareció, solo queda un parche de 2 cm, y bueno, en general el alga disminuyó bastante. Si tuve una pérdida que fue de un coral, una clobularia papaya, y un camarón, pero el camarón no se que tan relacionado pudo estar con toda la incidente. El punto de toda esta experiencia utilizando Nopox, es que definitivamente el producto funciona para reducir nitratos y fosfatos. Entonces, si tienen problemas con nutrientes elevados, les recomendaría considerar este producto y seguir el plan que iba a hacer, que una vez obteniendo una concentración baja de nitratos y fosfatos, dejar de editar poco a poco Nopox. En mi caso, pude desmentir que el tanque se vuelve dependiente o adicto al producto, y tal vez porque manté a todas las bacterias que iban a depender del Nopox. No les estoy recomendando sobredosificar por 5 días después de 3 semanas de iniciar con el tratamiento. Es solo mi experiencia de lo que sucedió y cómo resultó. Hasta aquí el video de esta semana. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like si les gustó. También, el paquete de los corales, o sea, el Frag Pack aún sigue ahí. Si están interesados, nos pueden enviar el mensaje, nos ponemos de acuerdo. Bueno, igual, los Frag Racks y el sujetador de calcetines, ahí están por si les interesa. Los links esos van a estar en la descripción. Y ya, cualquier duda que tengan acerca del video en general u otra, me lo pueden dejar en la sección de comentarios. Ahí voy a estar respondiendo. Y bueno, consigan suscribirse igual si aún no lo han hecho. Y si tienen Acuareon, nos vemos la próxima semana. Y la próxima semana va a haber noticias.